Desde el primer día 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 Juan, puedo decir algo. Este lugar se gomitó el mundo. Y, por lo menos, se pide el micro. ¿Para qué ha pasado? No era hora de ir a la casa. El espacio es gomitado de una amnistía. Historia. Me pones a ese espacio. Me ponáe mucho el hospital. ¡Fuera! 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 ¿Sabes quién es la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora? ¡Esta es una hora! ¡Estamos bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¡Esta vez! ¿Qué significa que te muéres así? Yo luyo mucho en esta empresa. Ven, suena. ¿Qué te ves? Que no entiendo nada. ¿Qué? ¿Ley no tengo que a alguien? Sí, lo veo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Y después? ¿No 주vo de alguna manera con el Juan? ¡Empigónlos! ¡Empigónlos! ¿Qué es lo que es la leyenda, chay? ¿O Juan es en su sísquera? No está enaqué... ¿Qué es eso? ¿Qué me es? ¿Más ena qué seguires? ¿No sé si me ha visto. ¿Y Juan tiene pocos premios? ¿Han tiene que ver qué es lo primero. ¡Aaah! ¡Aaah! Εδώ, στο σπίτι του Χουάν. ¡Aha! Ναι, μιλήσαμε πολύ χτα στο βράδυ, επιτέλους. Ναι. Συμφωνήσαμε πως πρέπει να τους αναλάβω εγώ. Πρέπει να τους αγοράσω διάφορα, δεν έχουν τίποτα. Δεν ξέρεις πώς είναι, μαύρο χάλι. Αργότερα πρέπει να βγω για ψώνια. Θες να έρθεις? Έγινε, θα έρθω. Θα πάμε μαζί, είναι ευκαιρία να τους γνωρίσω, εντάξει. Εντάξει, θα σε περιμένω. Φιλάκια, γλυκιά μου. ¡Fuizcati, Quimaya! ¡Fuizcati, Sílucati! ¡Fuizcati, Buum vrijole! ¡Brávoo! ¡Bravoo! Quisner siempre, esta es la… ...cu mismo…quindi calor teια嗎, tipo arras writtenas… …para hmm вик… ¡ana bungalaya! ¡Nella vez! ¡M Johns! Usted hace mucha clicky, tenemos acá y habré así Β Coco… ¡Pod programme, muchas gracias! ¿Qué tal? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Cuando el chiquillo es que me ha hecho, me derecho Y volví a la otra vez, te llevaste a la otra vez ¿Las sabes? ¿Este la chiquita? No, no la he llevaste Pero yo solo me he llevaste a la mazía. Mílas, te vayas a ver en el gafío con el mexicano y te vas a la chiquita ¿Qué le dice, Déspinis, ¿qué te lo hizo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Se la trampa mi amor. Y yo se acapé. Estamos en el suelo. No hay nada. No me hagas nada. No, no, no me hagas nada. Ahora, si, yo te voy a dar una vez. Me llevaré algo para darle a una una cifra. ¿De acuerdo? No, de nada. No te sacas, no. No, te lo hagas. Juan. Se busca mucho más, dejadé. Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Como un vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte